¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos una vez más aquí en The Place of Rock. Recuerden que si les gusta este contenido suscríbanse y denle manita arriba, eso nos ayudaría mucho para seguir haciendo videos de este estilo. En esta ocasión estaríamos hablando de una banda que se formó en 1985, pero que en sí agarraron su nombre hasta 1988, haciéndose llamar Dream Theater. Dentro de lo que ha sido el mundo y la historia del progresivo, hemos encontrado demasiados expositores muy reconocidos a nivel histórico, pasando por bandas como Pink Floyd. También se encuentran otras vertientes como Marillion, se ha encontrado por Copantree. Han habido demasiados cambios expositores, pero dentro de lo que ya estamos hablando del metal progresivo, Dream Theater siempre ha resaltado y siempre ha sido de los más conocidos. Aclarando que en la actualidad a nuestra consideración se están volviendo más rock progresivo, más que metal realmente. Como ya hemos mencionado, es una agrupación que a lo largo de la historia se ha consolidado, sino como el más importante. Es una banda muy reconocida a nivel mundial, a nivel histórico, en todo el entorno del metal en general. Con una amplia discografía de ya 14 álbumes, siempre mostrando un gran nivel en su calidad y ejecución musical en todos sus trabajos. A pesar del descontento y opiniones encontradas, discusiones de algunos fans que pueden llegar a presentarse. Después de la salida del baterista y cofundador de la banda, Mike Portnoy, en el 2010. La alineación actual está conformada por 5 grandes músicos, como son John Petrucci en la guitarra, James Lebré en la voz, John Myung como bajista, Jordan Rocks en los teclados y Mike Manguini como baterista. Y en este 2019 nos están entregando lo que es su álbum número 14, nombrado Distance Over Time, lanzado el pasado 22 de febrero. Entregando 9 canciones de gran calidad, igual hay una presentación de una canción bonus. Que a nuestro parecer será un álbum que causará muchas opiniones encontradas. Y que puede dividir mucho en bandos, por así ponerlo, a los fans de Dream Terror. Y también a las personas que lo escuchen de manera irregular como nosotros. Que realmente es una banda que sí hemos seguido, pero no escuchamos con mucha regularidad. Hablando un poco de lo que ha sido Dream Terror, es una agrupación que ha presentado varios altibajos en lo que es la respuesta del público hacia sus álbumes. Más aún, si nos vamos a lo que han sido sus últimos 3 trabajos. A Dramatic Turn of Events, su disco monimo Dream Terror y The Astonishing. Pero que finalmente también tienen álbumes memorables, como ha sido el caso de Metropolis Part 2 de 1999. Que ha sido un álbum histórico dentro del progresivo, del metal progresivo. Y en general dentro del metal es muy bien recibido. Y que para este nuevo trabajo estamos vislumbrando que va a entrar más en la lista de los primeros que mencionamos. Esto porque si comenzamos con una canción como Untreaded Angel, que fue el primer single lanzado el año pasado. Nos encontramos con un sonido complejo y muy elaborado como el que ya nos han acostumbrado a entregar. Con cambios de ritmos bien aplicados, una ejecución musical excelente. Un estilo de vocalización muy bueno, pero que realmente no es excelente. Es una rola que capta muy bien esta esencia rockera, metalera, que Dream sabe elaborar ya desde hace muchos años. Pero que también nos podemos encontrar canciones como At Whits End. Que aproximadamente tienen unos 7 minutos que realmente nos parecieron excelentes. Pero que cierra con 2 minutos muy olvidables. Y que si bien pareciera que tiene el objetivo, o más bien lo quisieron hacer, como que tuviera una relación con lo que es el comienzo y sonido general de la siguiente canción. Out of Reach. Nos pareció una canción que nos entrega un sonido y una temática no muy a la altura de lo que esta agrupación nos puede entregar. Haciendo un cierre que hasta puede llegar a ser aburrido. Y que hasta hemos llegado a opinar que podrían haberse ahorrado 2 minutos de disco. Esperando que no nos quieran linchar después de decir esto. Paralyze fue el tercer y último single lanzado antes del estreno de este álbum a principios de febrero. Y solo podemos decir que es una excelente canción. Que tiene mucho esta esencia rockera de principio a fin. Una introducción muy bien lograda. Una canción digna que tiene varias secciones para estar meneando en la mata. En lo que es la estructura nos pareció una canción totalmente acertada. Para ser una canción compleja y musicalmente muy bien ejecutada. Además de que incluye un solo de guitarra muy bueno. Siendo de las mejores rolas del álbum. Falling to the Light. Fue la segunda canción lanzada como single en enero. También es una excelente pieza. Que hace de las primeras 3 canciones del álbum. Un excelente comienzo para Distance Over Time. Y pensamos alguna de estas o si no es que todavía pueden entrar ya a la lista de éxitos de este grupo. También cuenta con cambios de ritmo muy bien logrados. Como con esta sección más tranquila. La mitad que da paso a diferentes solos que suenan excelente. Y en general también tiene este tipo de sonido base de Dream Theater. A lo que ya estamos muy acostumbrados. Todo lo que son las rolas del medio del disco por así decirlo. Y la última. Como son Room 137. Pale Blue Dot. S2N. Barstool Warrior. Todas estas canciones son buenas. Tienen varias secciones pesadas. Varias secciones muy rockeras. Varias secciones muy bien ejecutadas. Pero que realmente todas suenan por así ponerlos similares. Todas tienen secciones flojas que no son del todo excelentes. No son del todo memorables. A pesar de que en varias partes estas rolas tienen secciones que si son totalmente resaltables. Y es un gran contraste que se encuentra a lo largo de estas nueve canciones 10. Que realmente nos dice. Es un disco un poco diferente. Pero realmente están usando una fórmula muy común. Una fórmula muy a la segura. En un lugar leímos. Que entraron a un sitio de confort. Y en cierto punto estamos de acuerdo. Dream Theater desde hace ya muchos años nos ha entregado música similar. Que nadie lo negará. Y que el cutado musicalmente son excelentes. Tienen 5 músicos que realmente dominan sus instrumentos. Domina la voz. Domina la guitarra. Domina el teclado. Nos presentan grandes solos muy técnicos. Pero que realmente llevan años de no mostrarnos algo realmente muy original. Realmente algo excelente y memorable. Si bien en su trabajo del 2011. A Dramatic Turn of Reavance. Algunas que otras canciones de lo que fue Dream Theater. Si hemos tenido canciones que hasta han sido de nuestras favoritas a lo largo de toda su carrera. Pero nos parece que Dream Theater realmente está jugándose. Haciendo música la segura para complacer a la base de fans. Y realmente no está entregando nada muy novedoso. Por lo que estamos poniendo a este disco un 8.5 pegando la 9. Dado que realmente la música está muy bien ejecutada. Dream en ese sentido nunca te va a decepcionar. Este disco ha sido de los que más nos ha agradado. El del 2011 ha sido uno que nos ha parecido muy bueno. Ahora aparece 2019. Han hecho uno que igual está superando lo último hecho. Y en general de su carrera pues si es bastante reconocible. Sobre todo porque tiene canciones que realmente te emocionan. Te hacen meñar la cabeza. Realmente si agarraron un elemento básico del metal. Del rock. Pero que finalmente no lo están sabiendo congeniar tan bien. Puede que si son fans de Dream Theater no estén muy de acuerdo con esto. Porque nos hemos encontrado con personas que idolatran todo lo que hacen. Pero nosotros que realmente escuchamos a Dream Theater de manera esporádica. Los pudimos ver en vivo en la arena Ciudad de México en el 2014. Nos podemos dar cuenta que es una banda con grandes ejecutores de música. Que siempre presentan una gran calidad. Que son capaces de entregar música excelente. Pero que si están en un punto clave donde ya realmente lo que están dando es más de lo mismo. Con ligeros elementos con los que quieren diferenciar. Pero que realmente sentimos no lo han logrado muy bien en los últimos trabajos. También cabe resaltar que este álbum desde su estreno pues ha generado ya ciertas discusiones polémicas. Irónicamente con una revista que no tendría nada que ver que es la New York Times. Porque se está acusando de plagio. Si van a ver las portadas de lo que es la revista de lo que es este álbum es igual. Y irónicamente este álbum está sonando en muchos lugares más por esto. Igual la campaña publicitaria que utilizaron para promocionar este álbum fue algo muy interesante. Tenemos algo de un rompecabezas y varias cuestiones. Dream Theater queramos que no es una banda creativa. Es una banda que sabe diferenciarse de otras en algunas cuestiones. Y es por eso que te guste o no te guste esta banda. Finalmente es una banda muy importante dentro del gremio metalero. Más específico del metal y de toda la escena progresiva. También a sabiendas de que para este 2019 se estarán presentando en el Domination Fest en unos cuantos meses. Y realmente nos emociona. Su música en vivo es realmente increíble. Escuchar a estos músicos es toda una experiencia. Por lo que los recomendamos mucho. Pero como ya hemos dicho anteriormente aquí la opinión más importante es la de ustedes. Entonces díganos que les ha parecido a ustedes este nuevo álbum de Dream Theater Distance Over Time. Si ustedes también creen que están estancados ya en un sonido base muy sitio de confort. O si ustedes consideran que este álbum realmente ha sido muy original. Su opinión nos interesa y siempre serán tomados en cuenta. Y eso es todo por hoy. Esperamos les haya agradado. Próximamente estaremos subiendo también la opinión de lo que ha sido el disco más reciente de Overkill. Por lo que les recomendamos le den clic a la campanita para que les llegue una notificación cada que subamos un nuevo video. Esto es The Place of Rock. Aquí está Mara en la grabación. Yo soy Felipe. Esperamos les haya agradado. Buenas noches. Bye. Chau.